Hola fanáticos y fanáticas del videojuego, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Donkey Kong Country 1. En el episodio pasado terminamos el mundo número 2 y ahora estamos en el mundo número 3. Y vamos al primer nivel, Cultura Buitre. En este nivel se encuentran 3 fases bonus, así que vamos para allá. A ver, nada más comenzar... Ah, por cierto. Ah, sí, cierto, cambié los controles. Y ahora creo que fue mala idea hacerlo porque todavía no estoy acostumbrado. Entonces, a ver, aquí con cuidado vamos a avanzar. Y a ver, justo antes donde se encuentra este buitre, está abajo del acceso del nivel de la fase bonus número 1. Vamos a la rueda para caer aquí con sila K. Y ahora con la rueda vamos a moverla a la derecha. Y donde están estas bananas, vamos a saltar acá arriba. Y acá habrá un barril hacia la primera fase bonus. Aquí hay que formar la palabra, creo que la letra es Kong como tal. A mí las estatuitas de oro no me interesan mucho conseguirlas, entonces las voy a ir ignorando, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ir avanzando. ¡Uy! Cuidado con esa madre. Y a ver, aquí... Creo que era justamente acá hay que tener mucho cuidado con el segundo buitre, porque si ustedes no le dan al joystick hacia la izquierda, ahí literalmente pueden morir fácilmente. Entonces aquí saltamos nuevamente y desbloqueamos el acceso al bonus número 2. Sé que accedí muy rápido, pero pues en realidad es que fue muy, muy rápido. No tuve tiempo de ni siquiera ver nada ahí. Pero bueno, aquí lo que hay que hacer es ir pisando los cocodrilos para que estos nos vayan dando bananitas. Y listo, no tiene mayor misterio. Ahora a ver, aquí vamos a avanzar tranquilamente. Y listo, ok. Va perfecto, aquí se encuentra el checkpoint, que es lo más importante. Y ahora continuamos hacia la derecha. Y a ver, aquí vamos a ir ignorando a los buitres. Perfecto. Seguimos avanzando hacia la derecha. ¡Uy! No puede ser, en serio. Justamente tenía que saltar. Aquí está la letra O. Vamos a ese lado ahora. Perfecto. ¡Ay! Cuidado. ¡Uy! Dios mío, no sé ni cómo... No sé ni cómo no morí ahí, pero bueno. Saltamos acá a la derecha. Y seguimos avanzando. Aquí hay que esperar a que la abejita se haga a un lado, para que no nos moleste. Sacamos al DK. Y a ver, aquí chicos se encuentra ahora la siguiente entrada al bonus, ¿vale? Hay que esperar a que este buitre dispare. ¡Ah! Demonios. Bueno, esperé demasiado. Lo matamos. Y con Donkey Kong o Diddy saltamos hacia la concha esta que está acá abajito. Agarramos el barril. Y lo tiramos... A ver, subimos acá. Lo tiramos y accedemos a la tercera fase bonus del nivel. Acá... Creo que se encuentra la N al final, así que... Sí me interesa conseguirlo. Para aparte conseguir a Diddy. Ahí está la N. Perfecto. ¡Amonos! La letra K creo que se encuentra ya casi al final, así que bueno. Ah, se encuentra en medio de unas abejas. Ya me acabo de acordar. Aquí está, de hecho. Bueno, la letra K. El que dice K, dice G. Ahí está. Perfecto, salimos y listo. G completado. Bueno, Donkey Kong, perdón. Kong completado, joder, que yo no sé hablar. Y bueno, vamos al segundo nivel que contiene dos fases bonus. Es el pueblo árbol. ¡Ay! Ese nivel. ¡Ay! Los barriles aquí abundan mucho. Ok, nada más empezar dejamos que nuestro buen amigo el Delu venga acá. Bueno. Indoremos eso, señores. Vamos otra vez, ¿vale? Segundo intento. Eh, a ver. Aquí el Delu tiene que venir acá a la izquierda. Y lo tenemos que usar como trampolín para llegar acá al barril de acá arriba. Aquí, igual forma, hay que juntar la letra Kong. Para conseguir... No me acuerdo si aquí te da una estatua o una vida. Pero, bueno, de todas formas no importa mucho. A ver, perfecto. Avanzamos. Aquí, cuidadito, porque morir es muy sencillo. Entonces, a ver. Salvemos acá. Perfecto. Y listo. Aquí creo que caen un par de Delu's. Así que con cuidado. Vale. Seguimos avanzando. Les digo, aquí los barriles abundan mucho. Así que hay que tener mucho cuidado, señores. Si no estás acostumbrado a usar barriles, créeme que en este mundo vas a quedar harto. Ya te lo digo yo. Ok. Vale. Perfecto. Checkpoint. Voy a tirar ese barril porque, la verdad, me va a estorbar más que ayudarme. Entonces, a ver. Saltamos acá arriba. Cosimos la O. Aquí cae, creo que otro. Ahí está. Ja, ja, ja. Yo sabía. Y a ver, aquí empieza lo complicado. Tenemos que tener un buen timing. Más o menos ahí para saltar arriba. Y listo. Si no calculas bien, morirás. Ahí casi muero, por ejemplo. Ahora, en este barril, como pueden ver en la parte de abajo, hay una banana. Hay que lanzarnos hacia ahí para acceder a la segunda fase bonus. Y ahora, en medio, hay que salir disparados. Bueno, aquí creo que la... ¡Ay, qué suerte! A ver. No, ya cagué. Ah, fuck. Bueno, me perdí la N. No pasa nada. Ok. Qué mala suerte. Y tuve varios intentos. A ver, aquí con tranquilidad hay que lanzarnos. Y listo. Ahora, este lo voy a hacer de regreso principalmente. Ahí está. Perfecto. A ver, aquí van a salir varios de estos cocodrilos. Entonces... ¡Ah, shit! A ver, con cuidado acá. Creo que falta uno más. Ah, no. Sí, creo que me falta uno. ¿Ah, no? Joder. Os juro que yo pensé que me faltaba un cocodrilo más ahí. Pero bueno. Saltamos. Y ahora, con cuidado, vamos a ir avanzando. Tengo que tener mucho cuidado porque... Hay veces en los cuales los enemigos salen de la nada. Ahí está. Ahí está. Ay, vale, bien. Aquí está la G. ¡Oh! Ah, sí, cierto. La N me la dejé. Se me había olvidado. Y listo. Perfecto. Así que completamos el segundo nivel, señores. Ahí están acá los vuelos funky. Por si necesitan ir a otro mundo a guardar. Y bueno, tercer nivel, señores. En este nivel hay dos fases bonus. Este se llama Bosque Frene. ¡Ay! Frenético sería la palabra. Ay, cuidado. A ver. Vamos a ver que salte. Ahí está. Perfecto. Ahora, a ver. Vamos a usar la cuerda para ir avanzando. A ver, con cuidado acá. Vale, vientos. A ver. Se lo tiramos a su cara de este... De este... Compadre. ¡Ay! ¡Ay! Dios, se me olvidó que cambié el botón de rodar. A ver, no pasa nada. A ver. A ver. Saltamos. Es que ahora para rodar estoy usando otro botón. Ya no estoy usando el botón que tenía antes. Porque era medio extraño. A ver. Ahí está. Perfecto. No. A ver. A ver. Quiero obtener la letra. No. A ver. Ahí está. Perfecto. Tenemos la K. Y a ver. Aquí con cuidado. Vamos a ir por acá arribita. Para saltarnos a la abejita. Yo no quiero morir. A ver. Ahí hay un balde de cab. Si lo quieren agarrar. Bueno. Si lo necesitan. Claro. Aquí está la O. Ahí está bien. Perfecto. Uy. Por un segundo pensé que no le iba a conseguir la letra O. Ok. A ver. Aquí hay que tener bastante cuidado. Lo bueno es que están inmóviles las abejas. Así que fácilmente las pueden ir esquivando. Ok. Por acá arriba. Y listo. Checkpoint. Perfecto. Ahora a ver. Todavía no nos acercamos al bonus. ¿Vale? Todavía falta un poquito más. Pero hay que estar atentos. Ahora a ver. Aquí con cuidado vamos a ir esquivando las abejas. La verdad no es que sea tan complicado esta parte. Es muy sencilla. Simplemente es predecir hacia dónde se va moviendo. Y en qué tiempo se va moviendo. Ok. Saltamos. Y listo. Ahora a ver. Aquí se encuentra la letra N. Y ya se acerca la primera fase bonus. Que es justamente después de estas abejas que se van moviendo en círculos. Acá también hay una vida. Por si la quieren. También acá está un balde de cam. Aquí seguimos acá arriba. Bajamos. Y la letra G se encuentra acá también. La vida voy a tratar de conseguirla. Ahí está. Perfecto. Y ahorita ya se viene la fase. La primera fase bonus. Que es justamente acá. Nos vamos por acá bajito. Y ahí habrá un barril. No se nota mucho. Si quieren pueden pausar el video justamente. Para que puedan ver la parte superior de barril. Ese es como el bonus más oculto que hay. Pero no es que sea muy difícil. Siendo honestos. Y listo. Ahí es para una estatua. Les digo. Si quieren coser las estatuas adelante. A mí me da un poco igual. Ok. A ver. Ahora lo que tenemos que hacer es. Vamos a matar a los cocodrilos estos. Mientras vamos llevando el barril. Hacia adelante. A ver. Seguimos agarrando. Vamos a dejarlo por acá. Matamos a este. Lo vamos a agarrar. Lo volvemos a dejar en el suelo. Y matamos a este. Ahora agarramos el barril. Y abrimos la segunda. La segunda fase bonus. ¿Vale? Acá no hay nada más. Hay una estatua al final. Aquí pues. Hay bananitas. Si las quieren agarrar. Pues adelante. La verdad. Yo sí la voy a agarrar. Porque pues. Es una vida extra. Quieras o no. Que siempre viene bien tener una vida extra. Más en este mundo. Que las vidas las vamos a necesitar bastante. Ok. Matamos al cocodrilo. Y nos largamos señores. Wow. Entonces a ver. Vamos al cuarto nivel. El cual es el templo tempest. O tempestad. Por así decirlo. En este nivel hay dos fases bonus. Ok. Ok. A ver. Iniciando. Vamos a ver a varios Delus. Vamos a matarlos. Y a ver. Ay no. Me dejé la letra. Bueno. No pasa nada. Agarramos este barril. Muy importante. No lo tiren. Porque aquí está la entrada. El primer. A la primera fase bonus. Aquí podemos conseguir dos vidas extras. Si lo hacen bien. Que es matando a todos los buitres. Uno por uno. Podemos conseguir dos vidas extra. Agarramos al avestruz. Bueno. Pueden ignorar a la avestruz en realidad. A mí en lo personal no soy nada fan de ella. Pero pues bueno. Ahí está. Si la quieren la pueden utilizar. Como pueden ver. Nos podemos saltar muchas cosas con la avestruz. Ay Dios. Por un segundo pensé que no llegaba. La verdad. Ay. Lo siento avestruz. No eres tú. Soy yo. Bueno. Es mi supervivencia. Mejor dicho. Ok. Seguimos avanzando tranquilamente. Hasta llegar a una cuerda. Que hay una flecha de bananas. Ahorita la van a ver. Ahí está. Bajamos. Y accederemos a la segunda fase bonus. Y pues última del nivel. Ya con esto ya acabamos. A ver. Perfecto. Aquí lo que hay que hacer es. Pues ir pegándole al cocodrilo. O al lagarto. Como quieran decirle. Para que nos vaya tirando bananitas. Ramos de bananas. Y bueno. Pues nos sirve para conseguir una vida extra. Si conseguimos. Si le quitamos todas las. Todas las bananas. Que tiene programadas. Desaparecerá. Y nos entregará una vida extra aparte. Ahí está. Bueno. Pensé que era una vida. Bueno. Tuve mala suerte. La otra vez me tocó una vida. Y yo recuerdo. Oh bueno. De otra forma. Lo bueno es que no tenía muchas estatuas de rinoceronte. Así que no pasa nada. Ah. Espérate. Ah bueno. Ya dejé la K. Así que ya me da un poco igual las letras. No. Dejé la K. Y dejé la O. No sé dónde dejé la O. Pero bueno. Ok. A ver. Vamos avanzando. Oh lol. Consigui una. Consigui. Ah. Con las bananas. Ah Dios. Iba a decir. ¿Cómo conseguí una vida extra ahí? A ver. Seguimos avanzando. Ya de aquí ya no nos queda nada por hacer. O sea. Podemos ignorar casi todo. Así que es lo que yo voy a hacer. Ahí está. Pasamos. Y listo. Entonces a ver. Aquí. Ahí está. Perfecto. Saltamos. Aquí hay que ir ignorándolos. Saltamos acá. Y listo. Ahora la letra G. Por si alguien está consiguiendo las letras. Se encuentra acá abajito. Y listo chicos. De esta forma. Acabamos el cuarto nivel. Ahora. Antes de continuar. Voy a guardar. Vamos a ir al salvado de Candy. Perfecto. Guardamos la partida. Que quieras o no. Nos va a venir bastante bien. Y vamos al nivel. Penúltimo nivel del mundo. Bueno. Sin contar al jefe. Claro. Que es Banda Orangután. Uno de los peores niveles de todo el juego. Ya que este nivel contiene 5 fases bonus. Así que. Vamos para allá chicos. A ver. Vamos a concentrarnos. Porque a ver. El nivel es medianamente sencillo. Pero si fallas un barril. Literalmente tienes que repetir todo. 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 Entonces a ver. Vamos tranquilamente. A matar a todos los. Todos los cocodrilos de esta parte. Hay que matarlos de este puente. No hay que dejar ninguno. Excepto a la abejita. Porque pues no se puede matar esta. A ver. Matamos a este. Este por acá. Este por acá. Uy. Ahí me arriesgué. Mejor me hubiera esperado. A ver. Perfecto. Entonces a ver. Acá abajito. Ay. Bueno. A ver. No pasa nada. A ver. Vamos a ver si la consigo la letra. Ah. Shit. A ver. Ahí está. Perfecto. Conseguimos la letra O. Aquí está la avestruz. Vamos a volar con ella. Para volar simplemente mantengan. Apreten. Perdón. Muchas veces el botón A. Y listo. Mientras están en el aire. Claro. Saltamos. Y bueno. A ver. Vamos a saltar por acá. Ah. Por cierto. Con la avestruz. Los cocodrilos que van en el suelito. Los chiquititos. No nos hacen nada. Ok. Ahora. Desde este punto. Vamos a saltar con la avestruz. Hacia la izquierda. Mientras pulsamos muchas veces el botón A. De esta forma llegaremos a la primera fase bonus. La cual hay que formar la letra. O la palabra. Perdón. Winky. En mi caso. Pues. Vamos a ignorarlo. Y continuamos. Ok. Y ahora se viene aquí lo complicado del nivel. De la zona. Que es justamente esta. Acá a la izquierda nuestro. Hay muchos orangutanes. Hay dos para ser exactos. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que. No tenemos que derrotarlos. Pero tenemos que avanzar hacia la izquierda. Así que a ver. Vamos para allá. Saltamos. Y rápidamente avanzamos. Induramos a los barriles. Hay que dejar que cocodrilo de la izquierda avance. Para que no nos ande molestando. Principalmente. Como les digo. Estos cocodrilos chiquititos. No nos hacen nada. Así que podemos ignorarlos. Y cuando ya dejan de venir barriles. Podemos avanzar. Ok. Aquí está la N. Y ahora aquí. Un consejo. Yo le aconsejo que salten. Esperen un segundo. Y avancen. ¿Vale? Para que no les haga nada. Lo que pueda venir por arriba. Aquí saltamos normal. Y aquí de la misma forma. Hacemos lo mismo. Ok. Saltamos. Esperamos. Y avanzamos. Y aquí justamente donde está el barril. Dejamos a la avestruz. Y nos metemos al lado. La segunda fase bonus. Acá no hay gran cosa. Simplemente hay un par de cosas ocultas. Dos racimos de bananas. Y un barril de K. Salimos. Y a ver. Acá se viene lo más importante chicos. Hay que avanzar tranquilamente. Porque ahora hay que derrotar a los orangutanes. Que nos están molestando principalmente. Derrotamos a este. Hay diablos. Bueno. Vamos a aprovechar la invencibilidad. De Donko. Para matar a este rápido. Ahora a ver. Matamos a estos dos cocodrilos. Avanzamos. Y a ver. Aquí ahora tengo que tener mucho cuidado. Porque no tengo a Didi. Entonces a ver. Agarramos el barril. Nos vamos acá bajito. Y desde este lado. Vamos a aventarlo. Para abrir la fase. La tercera fase bonus. Creo que acá hay un barril de K. Espero. Oh no hay barril de K. Oh bueno. Salimos. Nuevamente en esta zona. Agarramos un barril. Nos volvemos a tirar hacia abajo. Y ahora el barril. Vamos a tirarlo más o menos por acá. Para abrir otra fase bonus. Espero que haya un barril de K aquí la verdad. A ver. Dime que hay. Oh está la G nada más. Bueno. Completamos el conk. Y a ver. ¡Uy! Ok. A ver. Aquí. Hay que esperar. ¡Oh! Diablos. Fuck. Me mataron. Perfecto. A ver. Aquí vamos a ignorar el barril. Vamos a saltar. Y listo. Matamos al orangután. Regresamos. Agarramos ahora sí el barril. Y nos vamos toda a la derecha. Para entrar a la última fase bonus chicos. Aquí nada más está la avestruz. La cual pues. Vaya. No. No pude saltar. Literalmente. Intenté saltar. Pero no me saltó el juego. Oh bueno. Ya con eso completamos. Y nos vamos al. Al penúltimo nivel. Que es de agua. El. Sí o. La verdad no sé muy bien. Cómo se podría traducir este nivel. Pero es algo de almeja. Y pues. Obviamente. Hay un montón de almejas. Así que hay que tener cuidado. Acá a la izquierda. A la derecha. Perdón. Hay un huequito. Y está nuestro. Compañero. Veracruzano. El pez espada. Entonces a ver. Vamos a avanzar ahora. Con cuidado. De las almejas. Porque hay un montón aquí. Que disparan. En ambos lados. Así que hay que tener cuidado. A ver. Subimos por acá. Que aquí está la letra O. Avanzamos. Y a ver. Acá hay otra almeja. Así que. Con cuidado. Ahí está. Perfecto. Sigamos avanzando hacia arriba. Acá hay otra. Y acá a la derecha. Hay otra más. Así que vayan con cuidado. ¿Vale? Pasamos. Y. Ay Dios. No. 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 Ven acá. Vientos. A ver. Quítate. Y quítate tú. A ver. Con cuidado. Mejor me espero a que pase. Y listo. Acá está el checkpoint. Perfecto. Y a ver. Aquí hay un par de almejas más. Las cuales disparan en línea recta. Así que. Vayan con cuidado. Bueno. Esta dispara en tres posiciones. Así que. Con cuidadito. A ver. Creo que acá abajo hay otra más. Así que. Ah no. Barril de K. A ver. Aquí hay un par de cocodril. De cocodrilos. De tiburones. Perdón. Ah. Fuck. No. 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 Bien. Está la N acá. Y a ver. Aquí al lado está la G. Nada más hay que tener cuidado. Porque hay un montón de almejas. ¿Ok? A ver. Aquí voy a ir por la parte de abajo. Creo. Ah. Fuck. Creo que venía bien ir del otro lado. Pero bueno. Au. No. Fuck. 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 No. En serio. Ah. Si no me hubiera regresado. No me hubiera muerto ahí. Ah. Demonios. ¿Para cómo perdí en la parte final? Ok. A ver. Aquí con cuidadito. Porque no tengo ya ni a Didi. Ni al pez espada. Así que. Aquí con cuidado. Aquí lo bueno es que hay un. Hay un barril de acá. Pero. A ver. Con cuidado. Ven acá Didi. A ver. Aquí con cuidadito. Ah. Demonios. Oh. No. Fuck. ¿Qué pasó ahí? O sea. Literalmente ese pez. Ese pez me siguió. Eso fue trampa. A ver. A ver. A ver cómo lo voy a hacer aquí. Para pasar esa parte. Esta no es tan peligrosa. La peligrosa es la siguiente. ¿Vale? Ah. Fuck. Bueno. Muchos dicen que a la tercera es la vencida. Así que. Vamos a ver si es cierto. Ok. ¡Ay! Vaya. Pues no sé quién lo habrá dicho. Pero habrá mintido. A ver Didi. Vamos. Tú puedes. La verdad. Se siente. Se siente muy feo. No tener al pez espada. Porque es una gran ayuda. Vamos a esperar. A ver. Acá a la izquierda hay uno. Así que. Vamos a ignorarlo. Vale. A ver. Aquí tengo que tener cuidado. Porque hay varios tiburones acá. Vale. Bien. Listo. Pasamos. Acá hay una almeja. Hay que tener cuidado. Vale. Perfecto. Y a ver. Aquí. Vamos a ir para la parte de abajo. Ah. Fuck. A ver. Subimos. Y listo. Vale. Bien. Ahora. Acá hay otra almeja. Y listo. Ya está. Uf. Va. Perfecto. Lo pasamos señores. Y ahora nos toca el jefe. La cual. El cual. Perdón. No es muy complicado. Es el ruido abejorro. Perdón. Aquí recomiendo poner a Didi. Ya que. Como Didi agarra el berril por delante. Cuando la abeja se nos aviente. Pues. Se va a pegar. Se va a pegar. Y pues. Quieras o no. Es bastante útil esto. Porque hace que el jefe sea mucho más fácil de lo que ya es de por sí en realidad. Ok. Con cuidadito. Cuando se pone roja. No le podemos pegar. Así que. Simplemente hay que esquivarla. Se va a tirar hacia nosotros. Perfecto. Ahí está. Creo que falta otros dos barriles más. Así que. Con cuidadito. Vale. Ahí está. Creo que este es el último. Creo. Sí. Ahí está. Perfecto. Y la matamos señores. No da match. Ja ja ja. Lo siento abejorro. Pero hoy no es tu día. Y listo chicos. De esa forma completamos al 100% el Valle Liana. No me acordaba cómo se llamaba este sitio la verdad. Ahí está todo al 100%. Voy a guardar principalmente. Por eso vine acá de regreso. Porque vengo a guardar el juego. Vamos a guardar chicos. Y yo lo voy a dejar hasta acá. Así que nada. Muchas gracias por ver. Como siempre. Y nos vemos en otro video con más. Chau chau. 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 Chau.